Hey que onda reporteros biblioteca, yo soy Gary Molina y este es el Noticuentos, el noticiero que te lo cuenta para que no te cuente Como saben, febrero es el mes de la candelaria, tamales, tamales, tamales y muchos más tamales El día de la bandera, claro que si, viva México Y también es el mes del amor y la amistad Y el amor en todas sus formas Amigos, pareja, familia, plantas, animales, etc Pero comenzaremos haciendo una recomendación literaria Si tu vives en San Miguel de Allende, Guanajuato y te quieres llevar en préstamo estos libros de aquí Lo único que tienes que hacer es venir a la biblioteca Rosario Castellanos en la calle Santa Julia, número 15, Colonia Santa Julia En el centro para los adolescentes de San Miguel de Allende, Guanajuato Comenzaremos con la cápsula de nuestro reportero biblioteca Christopher en la Ciudad de México Que nos habla de las diferencias entre el amor y la amistad Vamos contigo Christopher Hola amigos Mi nombre es Christopher, soy un reportero biblioteca y hoy les voy a hablar del amor y la amistad El amor es un sentimiento que se transmite de persona a persona mostrándoles su afecto y su agrado Es cuando tú le dices a tu mamá o tu papá te quiero mucho Ahí le estás mostrando tu afecto o tu agrado a las personas que quieres Y la amistad es una emoción compartida que es también demostrarle el agrado a la persona Haciendo que pues se lleven bien, jueguen mucho Pues sobre todo estén juntos Muchísimas gracias Christopher, es un excelente reportaje de las diferencias del amor y la amistad Ahora vamos hasta la hermosa ciudad de León, Guanajuato En donde se encuentra nuestra reportera biblioteca, Nailea Que nos habla de los diferentes amores que existen al lado de su hermanita Hola, soy Nailea, hoy les voy a hablarte el día del amor y de la amistad Hay diferentes tipos de amores, es de mascota, de amor, de amor Igual, es de amor, de amigo, de amor Hay diferentes tipos, hasta amor de familia Y de hermanitos, que aquí está junto a mi hermana ¿Cuál es el amor de amor que dijiste? El amor de amor es de pareja Y los hermanos tienen el amorcito aquí en el pecho Tenemos el corazón aquí Que ayuden, los sentimientos Muy bien Nailea, ¿cómo le demuestras a tu familia que la ama? Le digo que lo amo Que la amo ¿A qué? A mi familia, la quiero, la amo, la quiero La quiero mucho, pero mi abuelo me trata como chiquiada Y me deja hacer lo que yo me dé la gana ¿Y tu familia te demuestra que te ama? Sí ¿Cómo? Dándome conmigo, alimentándome Feliz día del amor y de la amistad Y no lo olvides Es día de pasar tiempo y familia Y pensar en tus queridos Muchísimas gracias Nailea Es un excelente reportaje realizado en compañía de tu hermanita Ahora estamos de regreso en la hermosa ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato Donde se encuentra nuestra reportera biblioteca, Fátima Que nos ha preparado la siguiente cápsula Que nos enseña cómo pintarnos las uñas en forma o con temática del amor y la amistad Hola, mi nombre es Fátima y soy una reportera biblioteca El día de hoy les traigo un diseño de uñas Para este son maletín Y para esto vamos a necesitar esmaltes de dos colores Uno de preferencia en color rojo o rosa fuerte Y otro del color que quieran Ya sea morado, amarillo, verde agua como este O otro que quieran, ¿vale? Aquí yo ya me adelanté pintándome las uñas Aquí lo que tenemos que hacer es que con el color otro que elegimos Nos vamos a pintar una así, una no, una así, una no Lo siguiente que vamos a utilizar es un cerillo y un cartoncito En el cartoncito vamos a poner una gota de barril, ¿vale? Y ahora con nuestro cerillito lo vamos a hacer así Y aquí en el nivel del medio vamos a poner una bolita Y por acá abajo otra y las vamos a unir Y se hará nuestro corazón Así me queda mi diseño Ustedes pueden experimentar con colores y todo lo que quieran Espero les haya gustado este diseño Y nos vemos en un próximo reportaje Muchísimas gracias, Fátima Excelente reportaje Ahora vamos con nuestra reportera biblioteca Lua hasta Hichu Que nos ha preparado la siguiente cápsula Que nos habla del amor hacia la naturaleza Les voy a hablar hoy del amor a la naturaleza Y la felicidad Lua en acción Por ejemplo, este es un pequeño bosque Donde está, como por ejemplo, esta planta pequeña Que no se debe de cortar Porque son como recuerdos de cuántos años tienen Como mucho tiempo esto significa Y la felicidad es estar feliz como en Navidad, en tu cumpleaños Para terminar hemos regresado a San Miguel de Allende Donde nuestro reportero biblioteca Sayu nos manda una foto con su mamá Mostrando cuánto la ama Muchísimas gracias Sayu Excelente reportaje Y bueno raza, hemos terminado con el noticiero del día de hoy Agradecemos a todos los reporteros biblioteca Que nos han mostrado las diferentes formas de amar Amar a los juguetes, a las plantitas, a los animales Amar de diferentes formas No olviden amar y querer a toda su familia En especial en estos tiempos Pero reporteros biblioteca Nunca olviden cuánto se deben de querer a ustedes mismos Yo soy Gary Molina Y este es el Noticuentos El noticiero que te lo cuenta Para que no te cuenteen Bye Bye